Nos patrocinan El Tacote, donde el taco es más grande que tu boca Carretera Federal Número 100 Frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipico El Tacote El Gigante de los Pisos, Baños y Azulejos de Tehuacán Calzada Dolph López Mateos, Número 4208 Teléfono 3828575 Venga, compare precios y compruebe Porque somos los mejores El Gigante de los Pisos, Baños y Azulejos de Tehuacán Fundación Conde Apoyando el Deporte en Tehuacán Yo me llamo Enrique Aguilar Soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán Mavericks americano Quiero mandarle un saludo a toda la afición Dentro de esta ciudad Corredores, basquetbolistas Jugadores de fútbol Y quiero agradecer muy en especial A todo el apoyo leidado que nos ha dado El licenciado Daniel Huerta Conde Dani, muchísimas gracias De parte de todos los Mavericks americanos Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo